Carl Jung Sobre la condición humana El influyente psicólogo y psiquiatra suizo dejó una profunda huella en el campo de la psicología con sus teorías sobre la psicología analítica y su profundo conocimiento sobre la naturaleza humana. Carl Gustav Jung Fue un psiquiatra y psicólogo suizo que nació el 26 de julio de 1875 en Kessville, Suiza. Es mejor conocido por ser el fundador de un tipo de psicología analítica que abrevó de importantes tradiciones del pensamiento simbólico de la humanidad. Jung fue un pensador profundo y prolífico cuya obra abarcó una amplia variedad de temas desde la religión hasta la mitología la alquimia y la psicología profunda. Jung estudió medicina en la Universidad de Basilea y luego se especializó en psiquiatría en el hospital Burgosley de Zurich. Fue allí donde conoció a Sigmund Freud con quien inicialmente tuvo una estrecha colaboración. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias teóricas y personales llevaron a una ruptura entre los dos. A lo largo de su carrera, Jung desarrolló varios conceptos que han tenido un profundo impacto en la psicología y en otras disciplinas. Algunos de sus conceptos más conocidos incluyen el inconsciente colectivo, los arquetipos, la individuación y la sincronicidad. La obra de Jung se centra en la idea de que el desarrollo psicológico implica un proceso de individuación, que es la integración de las partes inconscientes de la mente en la conciencia. Creía que este proceso era esencial para alcanzar la plenitud y la realización personal. Jung también introdujo la idea del inconsciente colectivo, que es una capa más profunda del inconsciente, que es compartida por toda la humanidad y que contiene los arquetipos, que son imágenes y temas universales que han existido en todas las culturas, a lo largo de la historia. A continuación presentamos un compendio de algunas de las frases más célebres de Carl Jung, que reflejan la profundidad y la amplitud de su pensamiento. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder. Y donde el poder se impone, el amor falta. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Su visión se aclarará solamente cuando usted pueda mirar en su propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Existen tantas noches como días, y cada uno dura lo mismo que el día que viene después. Hasta la vida más feliz no se puede medir sin unos momentos de oscuridad. Y la palabra feliz perdería todo sentido si no estuviese equilibrado por la tristeza. Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Cuando los conflictos más intensos se superan, dejan una sensación de seguridad y tranquilidad que no se perturba fácilmente. Son sólo estos intensos conflictos y su conflagración lo que se necesita para producir resultados valiosos y duraderos. Todos nacemos originales y morimos siendo copias. Hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente. Este último, es decir, el inconsciente, dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo y absolutamente. el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. La conciencia es una condición del ser. Nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su ambiente y especialmente en sus hijos que la vida no vivida de un padre. El legado de Carl Jung sigue vivo hoy en día no sólo en el campo de la psicología sino también en la literatura, el arte, la religión y la filosofía. sus ideas sobre la psique humana, la individuación y el inconsciente colectivo han influido en una amplia variedad de campos y han inspirado a generaciones de pensadores y artistas. y artistas. Los